Buenas tardes mi gente, estamos por acá como es de costumbre, no importa en donde estemos, siempre les llevamos las informaciones, ¿verdad? Señora, yo quiero hacer un comentario breve para calmar algunas inquietudes. Primero, tiene que ver con el cambio de tarjeta que hay algunas personas que tienen miedo que después de que la cambien duren varios meses sin poder cobrar. Y con respecto a un video que yo hice también, que hablaba de un pago de $4,950 pesos. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, señores. Miren, primero, primero con respecto a la inquietud que tienen las personas que tienen miedo, que después que tienen miedo de hacer el cambio, personas que la llamaron para hacer el cambio y tienen miedo de ir a hacer el cambio, porque creen que podrían durar dos, tres, hasta cuatro meses y posiblemente hasta más, según le está pasando a mucha gente, sin cobrar. Y déjenme decirles que no, que no tengan miedo, señores. Miren, recuerden que ellos hicieron una prueba con unas 5.000 tarjetas de esa nueva inteligente. Eso fue a principio de febrero y esa prueba la hicieron en los Alcarrizos. Y déjenme decirles que esa tarjeta nueva le pusieron la comida de una vez. La entregaron a principio de febrero y ya cuando hicieron el pago de febrero, o sea, el 23 de febrero, que fue que hicieron el pago, el 22 de febrero, 22 y 23, ya tenía comida esa tarjeta nueva. Así que no tengan miedo con la tarjeta inteligente, la tarjeta con chi, porque esa tarjeta es más funcional y es más segura. Y por eso, si a ustedes lo llamaron para hacer el cambio, vaya y haga el cambio, señores. También, sin miedo. Bueno, con respecto al otro tema que tiene que ver con el pago de 4.950 pesos. Señores, miren, vamos a ser claros, pero tienen que prestar mucha atención a veces cuando yo digo la cosa. Miren, ¿a qué fue a lo que yo me referí? Estamos hablando que si un beneficiario no cobró enero ni cobró febrero, y entonces ahora lleva dos meses sin cobrar, y ahora con el mes de marzo estaríamos hablando de tres meses, ¿verdad? De tres meses sin cobrar, y cuando usted calcula, tres por 1.650 pesos, eso usted lo suma y hacen unos 4.950 pesos. Que si le van a pagar, no quise decir que se lo van a pagar, pero que si se lo pagan, eso es un mes atrasado. Si se lo pagan, eso es un mes atrasado, sería esa cantidad, eso fue lo que quise decir. Pero lamentablemente en caso de las personas que han estado cobrando pago atrasado, solamente han estado cobrando un pago. Uno de esos pagos, ya sea enero y febrero, y entonces en el mes de marzo serían dos pagos. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones, y nos vemos en la noche con un video informativo.